Nuevo campeón. ¡Garita! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viene, viene, viene! ¡Viva Puerto Rico! 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 ¡Ladies and gentlemen, Showbox, The New Generation, Continuamos aquí en el Rhinos Estadio aquí en Rochester, New York con 10 rounds scheduled en la bantamweight division y es para el WBO NABO Championship, brought to you by Salida Promotions, en asociación con Greg Cohen Promotions y Showtime es sanctioned by the New York State Athletic Commission, acting Executive Director Eric Bentley Along with the World Boxing Organization President Francisco Valdecarcel, Supervisor Porfirio Betegon Our three judges Scoring on a 10 point must system will be Don Ackerman Eric Marlinski and Pasquale Procopio Our referee in charge The third man in the ring will be Charlie Fitch Introducing to you first the challenger fighting tonight out of the blue corner He's wearing white with red and green and weighed in at 117 and a half pounds Coming to us from Tijuana, Baja California, Mexico He brings a professional record consisting of 11 wins two defeats one draw with three wins coming by way of knockout Ladies and gentlemen please welcome Alejandro El Peque Santiago And his opponent across the ring he is the defending champion fighting tonight out of the red corner He's wearing black with burgundy and gold and weighed in at 117 pounds Hailing from Cleveland, Ohio He is undefeated with 16 wins One draw with eight wins coming by way of knockout Ladies and gentlemen here is the reigning and defending WBO NABO Bantamweight champion Antonio Carlita Nieves Antonio Chief second Good evening Alejandro Antonio You both know the rules Make this a clean fight and protect yourself at all times Touch goes now Come on fighting at the belt Three nos Bernays number one 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 Two One Five One 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 Two One 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 Two ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guillermo! ¡Gracias! ¡Look for that Chocolito! ¡Lecí, let's work! ¡Lecí, let's work! ¡Lecí, let's go! ¡Lecí, let's go! ¡Lecí, let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! One round down, beautiful job, beautiful job Breathe deep for me Let's get it all back Okay, we need a bucket Take a little sip He likes to go to the ropes a lot So using my double jab, pushing him to the ropes Banging the body and not staying in front of him Is going to lead us to victory tonight Now, I don't want you following the guy around, you understand? I want you to split this kid in two Split the kid in two with your shoulder and stay with him I want you to shoot the double jab and I want some body work this round, okay? Let's not make it complicated, okay? He's too small for you, you're too strong I want you to shoot that double and I want you to go to the body, okay? Alright, let's go Don't reach for him Okay, let's go ¡No, no, no! 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 ¿Cómo te sientes, mi hijo? Aquí está, cierra el gol. ¿Cómo te sientes? Bien. Hay que subir el mismo, pero con viveza. No quiero que te pares a fajarte con él. ¿Ya te atacaste, mi hijo? Cierra el ojo. No te quedes parado en frente de él, no te quedes parado en frente de él, te quedas a echar golpes, mi hijo. Ok, second down. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hacemos en cuenta! ¡Gracias, hacemos en cuenta! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la responsabilidad! ¡Gracias! ¡Muchas, chicas! ¡Gracias! ¡Muchas, chicas! ¡Suscríbete! 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 Tres, cuatro, ligado. Uno, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres, ligado. Dejante, vamos. Dejante. Tres, in there. Tres, ahí, vamo, vamo, vamo. Pus, it up, there you go, pus it up. Pus it down, we're gonna go. Pus it down the line, we just wanna go. Állate. Tres, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes, mi hijo? Bien. ¡Bajamos el ritmo de este round totalmente! Le dejamos el round, nos lo ganó todo. ¿Ok? Te estás haciendo exactamente el mismo trabajo, mi hijo. Te estás poniendo para contarte, de repente te manejas doble jab, te estás sacando a la derecha. No estás haciendo nada que no sabemos qué iba a hacer, ¿eh? Te estás sacando doble jab, te va a sacar la derecha de repente. Es mañoso. Te jaló y te pegó. No te quedes agachado en frente de él. ¿Ok? Dale agua, Javier, por favor, ¿sí? Jala el aire. ¿Cómo te sientes, mi hijo? Look at me. You gotta work the jab a little bit more. You don't abandon it, ok? Slow your heart rate down. You're good, man, you're real good. I want you to steal that rest when you can, but I need you to keep this kid on the perimeter, ok? Keep shooting the double jab. He can't stay with you. He's getting tired, ok? You gotta work, ok? You gotta work harder. You gotta work harder. Go to the second combination to be explosive, ok? No you have a handle but... You gotta go. I don't know but... You just gotta wake your mass. No make sure to wake her at home. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Keep it up! ¡Keep it up! ¡Keep it up! ¡Break it down! ¡Oble! ¡ABAN TENEMOS! ¡PORTA! ¡WE DO BLE! ¡PORTA! ¡Keep it up! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está cansado, pico! ¡Muy bien! ¡Acompáñelo! ¡A la derecha! ¡Abajo y arriba! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Faché, Santa! ¡Suscríbete! ¡A forma de cerapeuta! ¡Ahora mera! ¡Ahora mera! ¡Eslobete! ¡No, tan grande! ¡No, tan grande! ¡Gracias! 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 ¡Hit! ¡Get off! ¡Rick! ¡No, no behind! ¡No, hit him behind the back! Calm down! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ARE US! Lets go! ¡Uk, y'allákite! ¡Ukra o Sheriff Ryan! ¡ipeneltas ¡ye! ¡Ira a sube la dirección! ¡sílicos ¡seguidale! ¡Sílicos ¡seguidale! ¡por在 aquí abajo! ¡ámalos ¡ συbeguen! There... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Move your hands. Double the jab, keep the pressure on him. Double the jab, keep the pressure on him, okay? Let's go. You need it. You need it, son. You need it. Ladies and gentlemen, let's cheer these two fighters on. And we're heading to the 10th and final round. Come on, touch low, touch low. Okay, flex. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Put your hands. Let's go. Let's go. Come on, let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Push the hands. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ten! Gracias. 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 Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge Don Ackerman scores it 96-94 in favor of Nieves. Judge Eric Marlinski scores it 96-94 in favor of Santiago. And Judge Pasquale Procopio scores it 95-95. This bout is a split draw. Let's go!" Gracias. Gracias. It's your boy right here, Jero Big Baby Miller. 17 over, 15 knockouts. Listen, I'm a born and bred fighter. I've been fighting since day one. You know, my best attribute is everything. I'm good at everything. I'm damn good at everything. How you want it? You want eggs and cheese on that biscuit? Because I can box, I can slug, I bring the pain. I just break necks. I'm a killer all the way around. Always. Every time I go in a fight, I look for a knockout. Two shots to the body by Miller. For a guy his size, he throws a lot of punches. Now the right hand drops him. Fast and powerful. I got a big damn mouth, and I'm not afraid to use it. Deontay Wilder. Boy, I'm coming to Alabama before. This is a matter of time before he get really exposed, and I hope it's against me. We got Calvin Klein, English muffin-eating sucker Joshua Anthony. Just wait. Brooklyn in the house. Andy Joshua will have the idea. I dare to call my name. I'll fly to England with your behind. I'm going to be an undisputed head with the champion of the world. I want all the belts. One, two, three, three. I'll be right back. I'll be right back. Tuesday, September 6th at 8. It's a brand new edition of 60 Minute Sports, por la primera vez en las newsmagazines es ahora la última palabra en la sports. A las 9 p.m., la award-winning Inside the NFL regresa a showtime por la ninth season. Join Phil Simms, Boomer Esiason, Brandon Marshall, Michael Irvin, James Brown, y Adam Schein para los sonidos y sonidos de la NFL que no se van a ver.